Cuando hizo su aparición pública el joven García Moritán, actual novio de Pampita, o esposo de Pampita. Esposo, esposo, de Casaro. Este programa también, que viste, siempre desconfiaba. Vamos a trabajar, no vamos a... Estaba como repartiendo... Acá, dijeron, yo no. Este se quiere dedicar a la política, está haciendo su lanzamiento apoyado nada menos que en la plataforma Pampita. Sí, sí, claro. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. Quiero tu opinión. No te pongas. No, no, no. ¡Qué maldad! Tiene que ver que el psicólogo... No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. No quieren a nadie. Empezó con acciones solidarias. Estamos con Robert García Moritán, acá en el barrio de Lomas de Zamora, donde se estaba desplegando todo lo que él está haciendo como presidente de Asociar. Que la Argentina de los vivos, la Argentina de los pícaros... Entonces... En este momento no existe más, ¿eh? Es otra Argentina. Bueno, chicas, primero, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que un gesto de valentía. ¿Qué dices? Estamos acá en las casuarinas, ¿cómo se llama? Casuarinas. Las casuarinas, acompañando un par de comedores. Luego instaló una posible candidatura. El marido de Pampita, la política, es una pregunta. Roberto García Moritán, ¿se acuerdan? Que me pidió a su restaurante, que no pudimos ir. Y ahora lanzó definitivamente la campaña. ¡Mire! Está en Fuerte Apache nuestro móvil y está ahí quién? Roberto García Moritán. Uy, justo este otra vez. Contame qué estás haciendo. Roba de acá, roba de allá. Habla para todo el país. Estamos acá con muchos integrantes del Centro Cultural Fuerte Apache. En una jornada que tiene que ver con... Que tiene que ver con... Estás medio en bolas, digo... Prepararnos un poco para lo que es el invierno, que se viene crudo. Entonces juntamos un montón de abrigos para atraer a los vecinos. Es tan bueno. Y ahora estamos, en este momento, empezando a repartir con los chicos y los más jóvenes. Vote a Juan Mansuria, Osvaldo Caldo. Junto a Carolina y a Claudia. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Cuánto hace que trabajás en la solidaridad, en la política? Anda a laburar. Activamente desde el 2017. 18. Nunca pensé que iba a ser el orden prioritario de mi vida. Lo que quiere la Claudia. Lo que quiere es que nos voten. Y lo que quiere Carolina. Lo que quiere es que nos voten. Y quieren, y quieren, y quieren que nos voten. Estoy en el lugar que tengo que estar. Viajando, quieren que nos voten. Parece que hay que empezar a reconocerse en el otro de manera urgente. En los barrios populares está la verdadera cultura de la Argentina. Están las verdaderas oportunidades. Está la verdadera capacidad de transformación. El pichichi. El laburo que nosotros hacemos es un laburo importante. Pero los héroes de verdad son los tipos que están acá en el día a día en los barrios. Muy buena gente. Me gustaría verla hacer el amor. Soy parte de la social y hoy tenemos la enorme suerte de poder sumarnos a la campaña de Cuba en Acción. Pero mira el tipo cómo la ve, cómo la ve. ¿Ves que vos mirás el cielo y de repente ves la nube que tiene forma de perrito? Mucha falopa. ¿Sos perdón, señor? Quiero contar, te empiezo un poco a dudar. No sé por quién votar. Dime quiénes están. Yo te voy a presentar a un candidato especial. Que ahora le toque Márquez. Él apoya a todos. ¡Ya! ¡Déjame de joder! ¡Salí de ahí, Maravilla! ¿Vas a ser candidato en las elecciones? Pero obvio. Eh... eh... Dale, decilo. Me propusieron mucho. No encuentro ningún espacio que me referencie de verdad. No tengo ningún apuro en hacerlo. Ay, dale, que no te gusta. En algún momento va a pasar. Sí. Porque tengo muchísima vocación política. Tal como lo señalamos desde un principio, el voluntarioso de García Moritán viene dando todos los pasos que son necesarios para pasar de ser un total desconocido a convertirse en un verdadero líder político. Y en ese recorrido resulta fundamental estar en pareja con una bella y exitosa dama como Pampita. A nosotros no nos vas a engañar, Moritán, ¿no? Y a vos, Caro, con todo lo que te queremos, te advertimos de entrada cuáles eran sus verdaderas intenciones. Se habló mucho y obviamente con tu relación con Carolina, con Pampita, eso te dio una visibilidad enorme. Eso te dio una visibilidad enorme. Eso no te quepa la menor duda. Y sí, todo lo que tiene que ver con ella es súper exponencial. Es a ojo al tejo, perrito. Ella me exige y me parece que está bien. Es la única manera de lograr las cosas y hacer la diferencia. Y a mí me encanta que ella me presione porque me convierte en una persona mucho mejor. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Conocimiento tiene. Viste que hay políticos que dicen, tenés que mejorar el nivel de conocimiento, no te conocen a la gente para secar. A este lo conoce. Aquí es Pampita. Toma dos son cuatro, la tierra redonda corta la bolsa. Mirá la cámara así. Barrida. A ver, uno, dos, tres, barrida. Escucha, Moritán de Ardoain. ¿Le vamos a dar algunos consejos? Después, si hace falta, nos reunimos. Claro. Ya en otro contexto para asesorarlo. Claro. Primero, vas a hacer una obra solidaria, como presumiblemente era esto. Tenete en la cabeza el nombre del barrio. Mi, mi. Ah, claro. ¿Vinimos acá a la casualidad? ¿Cómo es? No, la casualidad, bueno, si la casualidad, agarrá un nenito, se agarra un nenito, siempre se agarra un nenito, relojito no, porque da como mucha riqueza, la ropa un poquitito más modesta. Sí, sí, sí. Y cuando le preguntan por las elecciones, Beto, no estamos pensando en las elecciones. No, no, claro. Estamos pensando en la gente. Mirá cómo se va. Bueno, me vencieron, pero no hay ningún partido que me... No, me referencien. Igual dejame soñar con una... Hoy lo que importa es venir y hacer servicio. No estoy pensando, ¿eh? Cómo la vio de Brito, ¿eh? Cómo la vio. ¿Vos querés entrarle al queso? ¿Cuándo? ¿Estás distraído del queso? Yo tengo mi... Buero. Buero esto. ¿Está bien? ¿Les quedó claro? Bueno, vas a hablar. No, mire, dejame soñar con la Argentina. Voy a decir que me da vergüenza toda esta cuestión. Pampita de primera dama. Pampita de primera dama. ¿Sabes qué? No, mire qué están poniendo. Tiene mi boca. Mirá. Walter, Don Bosco, Espeleta. Mirá, Solano. Pareces un pastor evangélico. ¿Qué candidato? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo lo votaría a Walter. Mirá. Me parece un candidato honesto. Mirá lo que voy a decir. Con mi texto. Que eso ya es mucho. Que prolijo y hablando. Pero rígido. Mirá. Un poco rígido, claro. Un poco debería abrir un poco más... Me parece un pastor evangélico. Se debería deconstruir un poco, pero me gusta. Mirá que parece en el Consejo Deliberante. Qué perfil. Mirá. ¿Viste? Parece que la iglesia pare de sufrir. Bueno. Sí. No, me gusta. Me gusta. ¿Y de qué estabas hablando ahí con el micrófono? ¿Qué estabas hablando? No, no. Eso es una sesión del Consejo Deliberante. Es una foto. Estaba escuchando a uno de mis pares, Beto. No, en la otra. Que estás ahí con el micrófono. Ahí de pie. Contando las cosas que vamos a hacer en el futuro. ¿Y de hace poco eso? Eso habrá sido en 2019, creo. Hace poco. Sí, sí. ¿Y lo que iban a hacer, qué pasó? No, no, no. Bueno, no. Estamos en un proyecto político. Ahí está con los vecinos. Lo que pasa es que... Ahí está, Moritán. Ahí está en el barrio. Lo que pasa es que... Tienen que sacar una foto con los vecinos como escuchando. ¿Tienen que sacar una foto con los vecinos como escuchando? ¿Tienen que sacar una foto con los vecinos como escuchando? ¿Tienen un reloj modesto? No, tengo el mismo de siempre. Está el corcho, ya está el monstruo. Tengo el mismo de siempre. Lo que pasa es que como no me casé con Pampita, no me mandan a la mano de televisión. No te hace móviles de brito a vos. Claro, porque no me casé con Pampita. Pero bueno, igualmente, te digo... Me escribieron el otro día que Moritán, así como lo matamos y a veces se informa irónicamente, que el otro día me escribieron de un comedor de Avellaneda que estaban agradecidos. Que no los matemos tanto, que los ha ayudado así que también... ¿Cómo matarlo? Al contrario, acá le hacemos campar. Querido, escúchame. Andaba flojo de lomo, ¿no? Si no vas a empezar a caminar la calle, yo hablo con Ángelito. Hacele 10 minutos a Keiji Airo, que va a estar por la espeleta. Vamos a tocar a nuestros amigos, claro. Hablo, tengo contacto. Te prometo que estoy acá parado. Sí, sí, sí. Tengo un móvil pactado en otro programa el jueves, pero antes de esto era. Bueno, el señor tiene posibilidad. Porque soy una figura del espectáculo. Vamos con el piecito.